El conocido como ULA de Lugo, inaugurado hace tan solo 10 años, es un hospital de última generación que dispone de todos los servicios necesarios para una formación de alto nivel en oncología médica. Oncología radioterápica dentro de un área integral del cáncer, UCPADO, medicina nuclear y radiología intervencionista. Disponemos de absolutamente todos los servicios por los que tenéis que anotar en este hospital y la parte de investigación, aparte del excelente ambiente que... Consta de más de 800 camas, 16 de ellas pertenecientes al servicio de oncología médica. Dispone de un hospital de día oncohematológico, con 36 puestos de tratamiento, además de dos boxes con camas y, entre otros muchos espacios, una consulta de enfermería oncológica y una consulta de urgencias oncológicas. En el área de consultas externas dispone de siete consultas, además de una sala de sesiones clínicas. Estamos atendiendo en red otros dos hospitales, aparte del nuestro, dando una atención súper especializada, de alta calidad asistencial y con la figura del oncólogo referencia como punto importantísimo. El equipo está formado por un jefe de servicio y 11 facultativos, que atienden un área de población de 375.000 personas, con 2.000 nuevos pacientes oncológicos al año. Adquiriréis los conocimientos propios de la oncología para ser unos excelentes oncólogos, participando dentro del equipo, integrándoos en todas las actividades propias del mismo, participando en sesiones clínicas, asistiendo a cursos, congresos. La atención está subespecializada por patologías. Actualmente están en funcionamiento 11 comités de tumores multidisciplinares y una unidad funcional de cáncer de mama. Dentro de la unidad somos tres oncólogas, tenemos reuniones semanales, tanto a nivel de la unidad de mama como la unidad de ginecología. En la consulta la mayor parte de nuestro trabajo es asistencial, pero estamos incluidos y participamos en ensayos clínicos, tanto a nivel nacional como internacional. Cada facultativo coordina un área especial del servicio, entre las que destacan cuidados continuos y de soporte, urgencias oncológicas y humanización. Somos las responsables del servicio de la patología pulmonar, geniturinaria y de tumores cutáneos. En esas tres patologías tenemos comités multidisciplinares, comités de tumores, en el que trabajamos conjuntamente con otros especialistas. Las decisiones relacionadas con los pacientes se toman en sesiones clínicas diarias, realizándose también sesiones clínicas docentes semanales, todas ellas acreditadas. En la unidad de investigación clínica estamos participando en ensayos de casi todas las patologías. Alumnos de rotación podrían realizar estancias para familiarizarse con este tipo de técnicas. Todos los oncólogos son investigadores principales de algún ensayo en su patología. En estos momentos tenemos 35 ensayos en fase de reclutamiento y otros tantos en fase de seguimiento. En la parte de investigación básica tenemos dos laboratorios. El laboratorio de onoproteómica y el segundo laboratorio es el laboratorio de oncología molecular y genómica. El equipo participa de forma activa en los grupos y secciones de trabajo de la Sociedad Española de Oncología Médica y en todos los grupos cooperativos de ámbito nacional y autonómico, formando parte de las juntas directivas de dos de ellos. Vamos también a hacer la unidad de tumores genitodinarios. Estamos trabajando incluso por procesos o estamos intentando llegar a trabajar... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!